Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Transforma mi vida y mi ser, hazla de nuevo Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Y toma mi vida y mi ser, y toma mi vida y mi ser Y hazla de nuevo Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Transforma mi vida y mi ser, y hazla de nuevo Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Y toma mi vida y mi ser, y toma mi vida y mi ser Y hazla de nuevo Si el alfarero eres tú, mi Señor, quiero ser nuevo Si yo soy barro en tus manos, Señor, hazme de nuevo Y porque quiero limpiar mi corazón Y porque quiero llenarme de tu amor Porque quiero ser un vaso en tus manos, Señor Señor, y porque quiero limpiar mi corazón Porque quiero llenarme de tu amor Y porque quiero ser un vaso en tus manos, Señor Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Transforma mi vida y mi ser, hazla de nuevo Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Y toma mi vida y mi ser, y toma mi vida y mi ser Y toma mi vida y mi ser, hazla de nuevo Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Transforma mi vida y mi ser, y hazla de nuevo Tú eres, tú eres Señor, el alfarero Y toma mi vida y mi ser, y toma mi vida y mi ser Y toma mi vida y mi ser, y hazla de nuevo Si el alfarero eres tú, mi Señor, quiero ser nuevo Si yo soy barro en tus manos, Señor Hazme de nuevo Porque quiero limpiar mi corazón Porque quiero llenarme de tu amor Y porque quiero ser un vaso en tus manos, Señor Señor Y porque quiero limpiar mi corazón Y porque quiero llenarme de tu amor Porque quiero ser un vaso en tus manos, Señor Y porque quiero llenarme de tu amor Y alguno te deemarme de tu amor Y accomplished Gracias por ver el video.